Para que no colaboren con eso, porque hay un lado de rectora mandó a hacer eso allá y como se puede dar de cuenta que no se pido nada, sí, pero pues es algo mal hecho, ¿sí me entiendes? Pero se supone que la alcaldía debería colaborar en un colegio. Gracias por ver el video.